...y todas aquellas que están participando, si alguno está conectado, le mandamos un saludo, un Dios les bendiga y pues bueno, prepárense para recibir de la Palabra de Dios. El día de hoy quisiera hablarles de un mensaje, un tema al día de hoy se llama La cura para un corazón enfermo, la cura para un corazón enfermo. Y a lo largo de la Palabra de Dios hemos podido ver y observar que Dios nos habla acerca de tres clases de corazones, tres clases de corazones que nos marca la Escritura, la cual tiene su propia singularidad. Una de ellas son corazones que desean hacer el mal y esta clase de corazones está reflejada en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5. Antes de entrar a mi texto bíblico quisiera plantear este asunto. En Génesis 6.5 nos habla acerca de que dice Dios viendo la maldad en el hombre, que había aumentado la maldad del hombre y que el continuo deseo de su corazón era hacer el mal. Eran hombres y mujeres que deseaban en su corazón desear el mal, continuamente practicaban el mal, hacían el mal, no descansaban por hacer el mal. Son corazones precisamente que están dañados por el mal. Esa es una clase de corazón. Pero también la Palabra de Dios nos habla acerca de un segundo, de una segunda clasificación del corazón del hombre. Y nos habla de corazones que desean hacer el bien. Y no simplemente lo desean, sino que hacen el bien. Y esta clase de corazones la podemos ver reflejada allá en el pasaje de Marcos 10. ¿Se acuerdan ustedes cuando un joven rico, dice la Palabra de Dios que Jesús caminando por las aldeas y por las ciudades, un joven rico se le acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le contesta y le dice, ¿sabes los mandamientos? No adulterarás, no robarás, no mentirás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y este joven rico le dijo, todos esos mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Y dice la Palabra de Dios que Jesús mirándole fijamente le amó, porque este joven era un joven que verdaderamente buscaba hacer el bien, buscaba cumplir con la Palabra de Dios, buscaba cumplir con los mandatos de Dios, pero Jesús conociendo el corazón de cada una de las personas, dice que lo miró fijamente y puso el dedo precisamente donde más le iba a doler. Y dice la Palabra de Dios que le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y harás tesoros en los cielos, entonces ven tomando tu cruz y sígueme. ¿Y qué sucedió con este joven? El joven dice la Palabra de Dios que se entristeció y dijo, vender, deshacerme de todo lo que tengo, de todo lo que he trabajado, de lo que mis padres han trabajado. Entonces, el joven que hizo, se retiró, se hizo atrás y no quiso pagar ese precio. Verdaderamente, este joven cumplía con la Palabra, cumplía en desear hacer lo correcto, pero su amor no era suficiente como para renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y hay una gran diferencia ahí entre un seguidor y un discípulo, dicho sea de paso. Pero hay un tercer grupo de corazones, hay un tercer grupo de personas que nos habla la Palabra de Dios en todos sus recorridos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y este tercer grupo de personas son personas que desean hacerlo sublime, son personas que desean hacerlo santo, son personas que desean hacerlo extraordinario y eso lo podemos ver en el salmista, en David. David era un hombre, dice la Palabra, conforme el corazón del Señor y él no deseaba más que habitar en la presencia del Señor, aún con todas sus imperfecciones, aún con todas sus victorias, sus fracasos, sus éxitos, todo lo que él tenía, él deseaba primordialmente habitar en la presencia del Señor. Él decía, una cosa he pedido al Señor y esta demandaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para poder habitar en ella, para poder contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Eso es lo que el rey David deseaba habitar en la presencia del Señor, más que cualquier otra cosa. Vemos también al cantor Asaf, un levita puesto por David para adorar en la presencia del Señor, cuando vio que la maldad, que el hombre pecador de malos pensamientos y deseos prosperaba prosperaba y él su situación cada vez era más crítica para los demás y lo señalaban. Más sin embargo, él no entendía esa situación, pero cuando entendió el destino de ellos, él pudo clamar en el Salmo 73, 25, cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor? Sino a ti, oh Dios, y fuera de ti nada deseo. Qué gran diferencia entre estas tres clases de personas, hombres que desean hacer mal, hombres que hacen el bien y que desean hacer el bien, pero hay un tercero, hombres que desean hacer lo sublime, hombres que desean hacer lo santo, lo extraordinario y ahí está la diferencia entre verdaderamente quién es un seguidor y quién es un discípulo. Un seguidor hace lo ordinario, viene a la iglesia, da su ofrenda, de repente viene a su grupo de conexión, a ver si no me, a la próxima ya no me van a invitar, creo que a predicar, ¿verdad? Viene a su grupo de conexión, de vez en cuando, trata de vivir bien, pero los hombres y las mujeres que desean lo sublime verdaderamente, siempre buscan hacerlo extraordinario, siempre buscan hacer ese extra, siempre buscan, aun cuando no tengo ganas de orar, voy a ir a orar, aun cuando no tenga ganas de verle la cara a mi líder, lo voy a ir a ver, voy a ir a mi grupo de conexión, ¿por qué? porque quiero crecer, quiero habitar en la presencia del Señor, quiero contemplar su hermosura, quiero contemplar, mi deseo es habitar en su presencia, tres clases de corazones, pero el día de hoy vamos a dejar estos dos últimos por la paz, no los vamos a tocar, vamos a tocar el primero, nos vamos a enfocar en el primero, en la primera clase de corazones, corazones que desean hacer el mal y fíjense bien, la palabra de Dios desenvuelve verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre, lo que verdaderamente desea, es más, Cristo dejó una vara de medida, es decir, nos dejó una brújula por así decirlo, para saber exactamente en dónde está ubicado nuestro corazón, de manera que puedo medir mi deseo y mi pasión por Dios y por este o por este mundo, esta vara de medición que dejó Jesús, mide cuál es mi amor, mi deseo, mi pasión por Dios o si mi deseo y mi pasión está en este mundo y le voy a invitar si tiene su su Biblia que abran en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 19 y 22 desde 19 al 22 Mateo capítulo 6 versículos 19 al 22 es un texto muy conocido por nosotros pero es un texto que nos habla específicamente Jesucristo nos habla específicamente nos da un mensaje contundente y dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 22 dice no os hagáis tesoros ¿dónde? en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde los ladrones y donde los ladrones minan y hurtan sino que hacer tesoros dice ¿en dónde? en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones ni minan ni hurtan y la clave está aquí la brújula está aquí porque donde está tu tesoro ahí estará ¿qué? tu corazón porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón es decir miren Dios no tiene ningún problema que hagas tesoros pero tienes que poner mucha atención donde está tu corazón que ese tesoro que en ese tesoro no habiten totalmente tus deseos que en esos tesoros no habiten totalmente tu corazón donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón nos enseña cómo nuestras vidas están sujetas a lo que deseamos lo que verdaderamente tenemos adentro de nosotros lo que nosotros deseamos refleja lo que hay en nuestro corazón lo que tú más deseas refleja lo que hay en tu corazón te quieres dar cuenta dónde está tu corazón o dónde está el corazón de una persona fíjate en dónde invierte más su tiempo fíjate en dónde invierte más su dinero fíjate en dónde invierte más sus pensamientos y te vas a dar cuenta dónde está su corazón en la carta a los gálatas en el capítulo 5 versículo 16 Pablo habla a la iglesia de Galacia y habla acerca les da un mensaje hablándole acerca de los deseos de la carne y el fruto del espíritu pero les da un mensaje y les da un consejo una exhortación en el versículo 16 en la versión reina valera dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne pero a mí me gusta mucho la nueva versión internacional cómo lo maneja porque la NBI lo habla de esta manera les dice Pablo así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la carne cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón hermanos se refiere al centro del hombre al alma donde se encuentra la voluntad las emociones los deseos y donde se origina toda clase de decisiones cada órgano tiene su propio funcionamiento pero es en el alma donde se gestan verdaderamente nuestra conducta humana es en el alma de la persona donde se genera los deseos de nuestro corazón verdaderamente es ahí donde se deposita todo lo que nosotros deseamos y buscamos verdaderamente donde están nuestros deseos allí habita nuestro corazón y que es el deseo el deseo hermanos es el interés o el apetito que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo y ese algo puede ser bueno o puede ser malo el libro Pablo en la carta a los gálatas en el 5 16 cuando Pablo se refiere a los deseos de la carne esta palabra deseos viene procede de una palabra griega que se dice epitsumia y esta palabra griega significa un deseo continuo y un deseo continuo de hacer el mal es decir una codicia un anhelo una pasión un deseo desenfrenado por hacerlo malo por practicar el mal por tener malos pensamientos por tener mala conducta por buscar las cosas de este mundo por tener nuestro corazón y desear las cosas de este mundo esa es la palabra que Pablo utiliza a la carta a los gálatas y sabe a quien les habla les habla a la iglesia les habla a la iglesia y también les habla a todos aquellos que están participando de escuchar el mensaje de Pablo les habla un mensaje general a todos y los dice cuiden su corazón y vivan por el espíritu los deseos hermanos son parte de nuestra naturaleza humana el hombre fue creado cuando fue creado se le dio la capacidad de soñar de imaginar de desear y de conquistar Cristo dijo claramente donde esté vuestro corazón es decir donde están tus deseos allí estará vuestro corazón donde esté en tu tesoro allí estará vuestro corazón no es malo tener dinero no es malo desear ser próspero lo malo escúchenme bien lo malo es cuando estos deseos son todo en tu corazón y la pregunta es qué es lo que más deseas en tu corazón qué es lo que más buscas qué es lo que más anhelas dentro de ti qué es lo que más añorí añorí añoreas miren hay personas que anhelan sueñan y desean sacarse la lotería ahí se río porque si es cierto hay personas que dicen como no me saco la lotería para dejar de trabajar ahora sí aleluya dice el hermano como no me saco como no le pego al gordo y el único gordo que tiene su marido y a ese le pega cada rato y no se saca nada como no me saco la lotería para dejar de trabajar porque ya no quiero estar sufriendo esta pobreza y ponen sus deseos en su corazón ni el cachito compran siquiera para acabarla de amolar a veces yo le decía así a mi esposa como no me saco la lotería primero compro el cachito me decía y ya después hablas de lo demás ¿dónde están nuestros deseos? la advertencia de la enseñanza de Cristo en este texto nos dice cuidado con lo que desea tu corazón ese es el mensaje que Cristo nos da cuidado con lo que desea tu corazón porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón si tu corazón escúchenme bien sigue deseando y codiciando lo que el mundo le ofrece o te ofrece es probable que tu corazón esté enfermo si tu corazón sigue anhelando las cosas terrenales y materiales y las cosas las estás poniendo específicamente en los deseos de esta tierra Cristo dijo no hagáis tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín ¿qué hacen? corrompen ¿qué es la polilla? la polilla es un animalito chiquitito y en los tiempos antiguos en estos tiempos donde Cristo estaba enseñando este mensaje la polilla carcomía la ropa de las personas y la ropa de las personas era muy valiosa porque no había suficiente el día de hoy te vas a la boutique y las mujeres se vuelven locas las mujeres en la boutique no saben ni de cuál elegir y todavía dicen no tengo qué ponerme y abren el clóset y se van hasta el fondo ¿verdad? y nosotros nomás un pedacito chiquitito no en esos tiempos no había no había tanto qué ponerse y el Señor les dijo no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen es decir la persona que desea las posesiones terrenales los deseos terrenales tarde que temprano esta polilla mina su corazón tarde que temprano los deseos de esta tierra pervierten el corazón del hombre enferman el corazón del hombre por eso el mensaje de Dios es contundente en este en este pasaje bíblico ahora estos corazones padecen de una enfermedad y si padecen de una enfermedad ¿qué necesitan? ¿qué necesitan? una cura y precisamente es lo que queremos hablar de esa cura para el corazón enfermo ¿quiénes son estas clases de personas? Marcos en el evangelio de Marcos en el capítulo 7 versículo 20 al 23 nos habla específicamente qué sucede quiénes son estas clases de personas dice la palabra de Dios pero decía hablando el Señor que lo que del hombre sale eso es que lo que contamina al hombre porque de adentro ¿de dónde adentro? ¿a qué creen que se refiere? al corazón al alma a nuestras emociones a nuestros deseos porque de adentro del hombre sale ¿qué? a ver léalo porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos no voy a preguntar aquí cuántos han tenido malos pensamientos porque si el Señor le hicieron tomaron a rayos X de nuestros pensamientos quién sabe cómo salieran ¿verdad? qué bueno que nosotros no podemos ver nuestros pensamientos ni leer nuestros pensamientos y solamente el Señor lo puede hacer por eso precisamente Dios conoce verdaderamente tu corazón y verdaderamente sabe si tu adoración es correcta delante de Él porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos las fornicaciones robos homicidios adulterios avaricias maldades engaños sensualidad envidia calumnia orgullo e insensatez todas estas maldades que dice de adentro salen y contaminan al hombre entonces ¿cómo tiene el hombre su corazón? contaminado el corazón del hombre está contaminado ¿y por qué sale todo esto? porque primeramente nos llenamos de Él nos llenamos de todas estas cosas el salmista reconocía y decía porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre traemos una genética hermanos de hacerlo malo ¿qué quiero decir con esto? que no nos enseñan a hacer el bien perdón no nos enseñan a hacer el mal nos enseñan a hacer el bien ¿cierto o no? a un niño le enseñas le tienes que enseñar a hacer el bien porque el mal ya lo trae ahí está peleando con su hermano ahí está le quitando los juguetes no le comparte las cosas está respondiéndole a mamá está respondiéndole a papá uno le tiene que enseñar el bien porque el mal ya lo trae dentro de sí ya lo está generando en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre esa maldad está dentro de la persona ¿quiénes son estas personas? estas personas son los que no han conocido a Dios son personas que necesitan urgentemente el amor de Dios porque están alejadas de Él porque este pecado esta maldad te aleja de Dios yo te hago una pregunta cuando no conocías del Señor ¿tú querías llegar a los pies de Cristo? no te deleitabas en el pecado algunos hasta se tomaban un cartón completo y todavía les sobraba les quedaba espacio todavía ¿verdad? otros disfrutaban la codicia la crítica la murmuración pero ahorita vamos a ir para allá todas estas cosas estaban en nosotros y todas estas cosas nos alejaban de Dios estas personas son aquellos que no pueden amar con un amor genuino ¿y por qué no pueden amar con un amor genuino? porque están llenos de malos pensamientos porque creen que todo el mundo los va a traicionar yo no puedo amar porque a mí me dañaron también algunas personas fueron dañadas y eso contaminó muchas veces su corazón que de por sí hemos sido formados en maldad dice la palabra y todavía recibimos daño exterior más endurece el corazón del hombre primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice claramente que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor estas personas que dicen amar no es un amor es un amor que está afectado que está contaminado por el pecado aparte primera de Juan capítulo 3 versículo 10 especifica claramente en relación a los que son y los que no son hijos de Dios y dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano y que es la justicia hermanos la justicia es un término muy amplio pero solo le quiero compartir esto una definición propia de lo que es justicia la justicia es el acto a ver la justicia dice aquí que es la justicia es el acto que revela nuestra verdadera integridad de carácter para hacer lo correcto una vez más la justicia es el acto son nuestras acciones que revelan nuestra verdadera integridad de carácter ¿para qué? para hacer lo correcto te pregunto ¿qué tan justo eres? ¿qué tan justo eres con tu esposa? ¿qué tan justo eres cuando la tratas? ¿qué tan justo eres con tus hijos? ¿qué tan justo eres con tus trabajadores? ¿qué tan justo eres con las personas que te rodean? ¿qué tan justo eres cuando Dios te confronta de esta manera? la justicia es el acto que revela nuestra verdadera integridad de carácter para hacer lo correcto el que es justo escúchenme bien esto el que es justo siempre buscará hacer lo correcto sin importar el precio el que es justo siempre buscará hacer lo correcto sin importar lo que le cueste voy a ser justo tengo que ser justo el factor más importante de la justicia es la integridad ¿y qué es la integridad? ¿qué es la integridad? la integridad no es ser perfecto sino la práctica de la rectitud moral provocada por el arrepentimiento el perdón y el conocimiento de la verdad ¿qué es este concepto? esto es la integridad cuando uno es íntegro cuando uno practica las verdades morales de la palabra se arrepiente y conoce la verdad y camina en dirección a Dios eso es la integridad tú puedes tener varios años en venir a la iglesia tú puedes tener varios años de congregarte pero todavía no haber conocido a Dios escuchen bien esto porque tus obras reflejan los deseos de tu corazón yo me he encontrado personas que no tienen un año tienen 20 años de ser cristianos o personas que van constante frecuentemente a la iglesia pero sus obras reflejan lo contrario la forma en que ellos viven reflejan lo contrario ¿quiénes son estas personas? son personas y son corazones que están en guerra en todo tiempo en todo tiempo tienen guerra en su corazón se quejan en todo tiempo en todo momento no están contentas con nada siempre están de malas están inconformes con la vida reclaman por todos son influenciados fácilmente por el mal por las malas amistades y sus mejores amigos son aquellos que incrementan sus malos deseos ¿quieres saber cómo es una persona? fíjate con quién se junta más ¿quieres saber cómo una persona? fíjate en su círculo de amistades ahora más adentro todavía ¿quieres conocer el corazón de una persona? escúchame bien esto ¿quieres conocer verdaderamente el corazón de una persona? dile no a algo que te pida dile no a algo que te pida muchas veces brincan hasta acá oye ¿me puedes prestar tanto? no tengo no pero ¿cómo? si tú eres mi mejor amigo que esto que el otro que aquí que allá y hasta acá brinca canción oye que quiero hacer esto ¿cómo lo ves? no lo hagas pero ¿cómo? si tú eres mi amigo no me entiendes ¿quieres conocer el corazón de una persona? dile no a algo que te pida y te vas a dar cuenta que trae dentro de su corazón esta clase de personas siempre quieren regresar a un estado de comodidad escuchen bien esto a un estado de comodidad aún cuando esto lo regrese a su esclavitud y todo por estar cegados por la maldad de su corazón ejemplo claro en el libro de números capítulo 11 versículo de 3 al 5 proyectenmelo por favor números 11 del 3 al 5 fíjese dice la palabra de Dios y llamó aquel lugar tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos así más o menos el contexto rápidamente el pueblo de Dios se quejaba de todo lo que estaba sucediendo porque habían salido de Egipto y estaban cruzando por el desierto Dios los había sacado de ahí habían cruzado el mar rojo y todo el tiempo que estuvieron cruzando por el desierto se estuvieron quejando todo todo ese camino de la comida que estaban recibiendo por parte de Dios del maná que les caía del cielo de que sus ropas no se envejecían de que su calzado no se acababa de que Dios los vestía los calzaba los alimentaba los protegía del sol los protegía del frío por la noche aún con todo y eso ellos se quejaban y Dios airado por esa situación se enciende su justicia y empieza y empieza a quemar por el lado sur del campamento y cuando todos ven que se está incendiando corren a Moisés porque ni siquiera corren a Dios corrieron a Moisés y le dijeron Moisés intercede por nosotros y Moisés intercede por ellos y Dios detiene su furor y detiene el fuego y dice entonces recaemos en este texto y dice llamó aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió sobre ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo fíjense bien el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no nada más se fue el pueblo de Israel en ellos Egipto era como Nueva York por así decirlo entraba de todo allí entraban los israelitas entraban los amonistas entraban los beduinos entraban de todo había en esa región cuando Dios saca al pueblo de Israel cuando Dios libera la esclavitud del pueblo de Israel no nada más liberó a los de Israel también se fueron los colados ahí también se fueron todos aquellos que estaban en esclavitud y todos ellos dice la palabra de Dios y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo advertencia fíjate con quien te estás juntando más todavía la palabra de Dios nos habla y nos dice que somos de este mundo vivimos en este mundo pero no somos de este mundo es decir no quiero confundir esta situación tenemos que juntarnos con las personas tenemos que convivir con las personas porque es la manera en que les vamos a compartir la palabra de Dios ¿entienden? pero cuidado con que te mezcles con ellos cuidado cuando tu corazón se mezcla con los deseos del corazón de ellos pon mucha atención en esto ¿con quién te estás mezclando? ¿con quién te estás mezclando? porque dice la palabra que ellos se mezclaron con ellos y cuando tú te mezclas con las pasiones de este mundo terminas haciendo lo que este mundo hace y dice por eso dice y tuvieron un vivo deseo y los hijos escúchame dice la palabra y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera comer carne? y remataron diciendo nos acordamos fíjense bien nos acordó como la maldad como el deseo de otras personas que se mezclaron con ellos produjo un vivo deseo en todo el pueblo de tal manera que dijeron ellos nos acordamos cuando en Egipto teníamos abundancia de alimentos cuando teníamos carne teníamos pan teníamos de todo allá y que se propusieron pues regresémonos nos acordamos que cuando éramos esclavos por lo menos teníamos que comer nos acordamos que cuando éramos esclavos por lo menos vivíamos bien y muchas muchas personas están así nos acordó me acuerdo que cuando tenía este puesto me iba bien me acuerdo que cuando no era cristiano no conocía del Señor podía hacer esto me acuerdo cuando vivía de esta manera gozaba de esta situación y traemos a nuestros recuerdos lo que éramos antes y muchas veces los anhelamos tú estás ya del otro lado tu corazón ya no debe estar anhelando ni deseando ni deseando regresar a ese lugar el Señor te hizo libre libre ¿cuántos libres hay aquí? denle un aplauso al Señor si el Señor te ha hecho libre fíjense bien esta gente recordaba y quería regresar a un estado de comodidad aun cuando ese estado de comodidad lo regresaba a su esclavitud a su cautiverio y a una parte dice la palabra de Dios nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos o sea tenían menú completo querían regresar ese menú pero todo esto dice y dice todavía se quejaron dicen y ahora nuestra alma ¿qué le pasa a su alma? se seca esta clase de corazones padecen de un alma seca de un alma seca ¿y por qué tienen un alma seca? porque tienen un corazón enfermo un corazón contaminado por el mal un corazón que no conoce a Dios es por eso que no pueden amar es por eso que siempre hay queja en su corazón no tienen paz siempre están de malas inconformes con la vida su alma está seca su alma está enferma su corazón está enfermo que necesitamos para renovar nuestro corazón la respuesta para abandonar esta clase de vida está en el versículo que leímos desde el principio en Gálatas 5.16 en la nueva versión internacional que dice así que les digo vivan por el espíritu ¿para qué? para no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa esa es la clave vivan por el espíritu ¿si? y por qué necesitamos vivir por el espíritu porque necesitamos vida donde la muerte ha reinado hermanos porque necesitamos entender que sufrimos de una enfermedad grave llamada pecado y que Jesucristo es el único que tiene la cura para quitar ese cáncer del hombre y darle una nueva vida Efesios capítulo 2 versículo del 4 al 5 dice pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos Dios pagó el precio del pecado y nos dio salvación pudo curar el corazón pudo quitar el pecado y remover la culpa para que tú seas libre por la gracia de Dios necesitamos la ayuda de Dios para salir de esa condición tú no puedes solo muchas personas prueban de todo para solucionar sus problemas y qué quiero decir con esto para ver si ellos pueden arreglar su situación van con el compadre van con el psicólogo van con el psiquiatra van con el doctor y no tengo nada en contra de ellos pero muchas todas esas ciencias llegan al nivel superficial del corazón no tocan el alma solamente Cristo solamente Dios puede meter su mano y remover toda enfermedad del corazón y sanar el corazón de la persona se dice por ahí que en los años más o menos en 1900 cuando surgió la época del automóvil se dice que un hombre falló el coche mientras conducía a su hogar y este este hombre sabía mucho de autos el hombre se bajó de su automóvil de su coche abrió el cofre empezó a revisar empezó a a mover algunas cosas empezó a quererlo arreglar pero el coche seguía sin encender no podía arreglarlo frustrado el hombre porque aún sabiendo bastante de vehículos este hombre no podía hacer encender su propio coche frustrado se sentó pero cuando vio a lo lejos se acercaba otro vehículo y cuando se acerca de ese vehículo bajó un hombre senil un anciano saludó a este hombre y se le quedó mirando fijamente al motor de esta persona del coche de esta persona y mientras lo veía pensaba y empezaba a checar cuál era el problema sin meter ninguna mano le dijo hijo solamente gira esta pieza ajustala y el auto encenderá y aquel hombre sudado y enojado dice bueno este viejito pues que se cree a poco va a saber más que yo si yo sé mucho de vehículos hijo solamente gira esta pieza y el auto encenderá entonces este hombre enojado accedió a hacer lo que este hombre decía de lo que este anciano decía se levantó giró la pieza ajustó el vehículo cerró cerró el cofre entró al auto giró la llave y el auto encendió instantáneamente sorprendido de lo que había sucedido esta persona se bajó y le dijo a este hombre a este anciano oiga dice cómo supo usted la pieza que era si yo siendo mecánico experimentado no pude encontrar el problema quién es usted a lo que el anciano le contestó y le dijo mi nombre es Henry Ford yo creé este vehículo y conozco cada pieza de su motor no todo en la vida lo vamos a arreglar con nuestras propias fuerzas con nuestro propio conocimiento con nuestra propia inteligencia necesitamos la ayuda de Dios nuestro creador el Dios que te creó conoce cada pieza de tu corazón cada parte de tu vida y Dios está en este lugar y te dice te extiende su mano y te dice yo te ayudo porque Dios conoce tu corazón denle un aplauso al Señor si se lo va a dar déselo bien te ha pasado de casualidad que has dicho ahora si voy a dejar este vicio ahora si voy a dejar de insultar a las personas ahora si voy a tratar bien a mi esposa ahora si voy a tratar bien a mis hijos ahora si voy a hacer esto ahora si voy a lograrlo mira lo único que yo te puedo decir mientras tú no te rindas al Señor tus deseos seguirán dominando tu corazón tus deseos seguirán dominando tu corazón Gálatas capítulo 5 del versículo 24 al 25 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos cuántos son de Cristo aquí cuántos son de Cristo aquí y si han crucificado sus pasiones o sus deseos o todavía andan ahí tambaleando se les esclava una mano y se les esclava la otra y se bajan como el aire hermano cuando se bajó del traje se salen de la santidad y ahora tengo chance aquí me soltaron el pulpito pues voy a aprovechar muchos escúchenme bien esto muchos todavía siguen batallando con su mismo pecado de siempre porque sus deseos siguen vivos en su corazón necesitas la ayuda de Dios para crucificar tus pasiones y tus malos deseos porque necesitamos vivir por el Espíritu porque vivir por el Espíritu trae victoria sobre el mal porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es hacer el bien porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es conocer a Dios porque cuando vives por el Espíritu tu deseo es apartarte del mal porque cuando vives por el Espíritu puedes vencer lo que antes no podías vencer porque cuando vives por el Espíritu Dios despierta en ti un poder para vencer todo mal, para derribar todo muro de opresión, para vencer la enfermedad, para vencer la tristeza, para vencer la depresión porque cuando vives por el Espíritu eres verdaderamente libre. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 1.8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu te da el poder de ser libre. Vayámonos a la recta final, concluyamos, te voy a pedir a los de la alabanza, ya estás aquí muchachos, avísame pues. Más de repente se me para un lado. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? ¿De qué manera puedo vivir en el Espíritu? Primero, para que tú puedas vivir en el Espíritu tienes que conocer verdaderamente a Dios revelado en la persona de Cristo. Tienes que acercarte a Jesús. Miren, Felipe, uno de los discípulos del Señor, compartió con él su vida. Y en un momento Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, danos una seña de Él, muéstranoslo nada más tantito. Y con eso tenemos, andaba hablando por todos los demás, pero el que tenía duda era Él. Y Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La primera forma de que puedas vivir en el Espíritu es conocer a Dios verdaderamente reflejado en la persona de Cristo. ¿Qué necesitamos para vivir en el Espíritu? Necesitamos apartarnos del mal. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, un texto muy conocido por nosotros. Dice, apártese del mal, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Apártate de prácticas, de adicciones, de malos hábitos, de malas amistades, de malos deseos. Permite que Dios tome el control de tu vida. ¿De qué manera podemos vivir en el Espíritu? Comienza a dar gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Construye verdaderamente una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 8, y con esto cierro. Romanos, capítulo 8, versículo del 11 al 13. Fíjense, dice ahí lo que dice la Palabra de Dios. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Fíjense bien. ¿El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros? ¿Qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No importa en qué condición esté tu corazón en esta hora. No importa qué tan enfermo esté tu corazón en esta hora. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Este mismo puede levantar tu vida y darte, resucitarte, revivirte en Cristo Jesús. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú sigues viviendo conforme a los deseos de tu corazón. A desear hacer el mal. A añorar hacerse mal. A desear hacer tesoros en esta tierra. Moriréis. Pero si vivís, pero dice más, si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, ¿qué sucederá? Viviréis. ¿Te digo algo? Ya no pelees más. Ya no pelees más contra ti mismo queriendo cambiar tu vida. Por tus propias fuerzas, por tus propios méritos. Solo ríndete a Jesús. Solo ríndete a Cristo. Para que Él tome el control de tu vida. Porque solo Cristo tiene la cura para un corazón enfermo. Pónganse en pie, por favor. Padre, en esta hora, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia y levantamos nuestras manos. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, tú que conoces nuestros corazones. Tú que conoces nuestra vida. Tú que sabes lo que hay dentro de nosotros, Señor. Y con lo que estamos, Señor, peleando. Con lo que estamos, Señor, batallando. Tú conoces los deseos de nuestros corazones, Señor. Tú conoces lo íntimo de nuestras vidas. Tú sabes, Padre, en qué condición estamos, Señor. Y el día de hoy, Dios, nos acercamos, Padre, ante tu presencia. Y queremos decirte que restaures nuestra vida. Que restaure nuestro corazón. Que nos limpies de toda maldad. Padre, dice tu palabra. Que el deseo del corazón del hombre es continuo a ser el mal. Pero los que te hemos conocido. Los que nos hemos acercado a tu presencia. Hemos podido ser levantados. Resucitados con Cristo, Padre. Porque Él nos ha traído vida y sanación a nuestro corazón, Señor. El día de hoy nos rendimos delante de ti. Y traemos nuestros corazones ante tu presencia, Padre. Para que tu medicina. Para que tú, Jesucristo, cubres nuestros corazones, Señor. Oh, Dios, gracias. Gracias, Señor. Adórale al Señor. Vamos a cantar un tanto. Gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos. Y adora al Señor con todo tu corazón. Una cosa pediré. Me quiero quedar en este lugar. Levanta tus manos y dile al Señor. Una cosa he deseado. Una cosa deseo, Señor. Una cosa pediré. Una cosa pediré. Quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré. Te quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias por esta palabra que has impartido a nuestras vidas. Señor, que esta palabra, Señor, produzca fruto abundante en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias. Voy. Amén. Gracias por ver el video